Buenos días compañeros y compañeras Primero que nada damos gracias a Dios por la bendición que nos da De estar aquí en La Palmera Inaugurando una obra, una obra más Del Frente Sandinista de Liberación Nacional También darle gracias a Dios porque tenemos en nuestro municipio Hermanos que no son nicaragüenses de nacimiento Pero que han venido a apoyar a nuestro pueblo Con todas esas iniciativas y creatividad Que nos permite mejorar nuestro medio ambiente Un fuerte aplauso para la compañera Susan King Que bendecido que es nuestra microregión de Sabana Grande Y eso debemos darle gracias a Dios Hoy nos acompaña también nuestro equipo del Frente Sandinista de Liberación Nacional Nuestros compañeros, candidatos, aconsejales Por el Frente Sandinista de Liberación Nacional Para quien pido un fuerte aplauso también Que están aquí con nosotros Nos llena de mucha satisfacción también tener aquí con nosotros El compañero Rodeno Secretario Político Departamental del Frente Sandinista Un fuerte aplauso para el compañero Con la compañera Gloria América Solórzano Secretaria Política Adjunta y Representante de la Mujer en nuestro territorio Hermanos y hermanas que nos acompañan el día de hoy 2012 La alegría de vivir en paz La alegría de vivir en paz Llevando obras de progreso A todos y cada uno de los rincones de nuestro país Imaginémonos que Este pozo, esta obra No habíamos tenido ni tiempo de inaugurarla Fue en el 2011 Hace más de un año ya que se perforó el pozo Y hace más de un año ya que viene beneficiando A todos nuestros hermanos organizados En la Montaña Solar En la Cooperativa Montaña Solar Han sido tantas y tantas obras que hemos hecho con el Frente Sandinista En nuestro territorio Que ni tiempo nos ha quedado de inaugurarlas La energía eléctrica es otra obra de gran trascendencia Que ni siquiera le hemos inaugurado Este campo de béisbol Que antes ustedes sabían cómo era este campo de béisbol Era un cerro Ahí están todavía los vestigios de la altura que tenía el terreno por este lado Tampoco lo hemos inaugurado ¿Cuántas carreteras hemos aperturado? En todos estos sectores y no se han inaugurado Campos de béisbol Ya tenemos en la muta Un nuevo campo de béisbol Que tampoco se ha inaugurado Porque nos dedicamos a buscar más A gestionar más Gracias a esa Alianza estratégica Esa yunta con el comandante Daniel Que nos permite Obtener más y mejores beneficios para nuestro pueblo Por eso Habrá su momento para inaugurarlas Pero no podemos atrasarnos Para seguir buscando Más alternativas de solución para nuestro pueblo Debemos destacar Compañeros y compañeras Que este modelo cristiano Socialista, solidario Que impulsa el frente sandinista En esta nueva etapa de la revolución Es un modelo que no mira fronteras No mira color político No distingue religiones Aquí compañeros y compañeras Sabemos que los beneficios son parejos Para hermanos liberales Para hermanos MRS Para hermanos de la resistencia Para hermanos sandinistas también Y por este modelo Debemos de luchar Debemos de enfrentar Las dificultades que se nos van presentando En el camino natural Que muchas veces Esas dificultades Tienen que ver con nuestra personalidad Más que todo Debemos dejar a un lado Envidias Egoísmos Debemos dejar a un lado El protagonismo El egocentrismo Y pensar Que en esta nueva etapa de la revolución En esta nueva etapa Que impulsa el comandante Daniel Y la compañera Rosario En el frente sandinista De liberación nacional No estamos Votando por personas Estamos votando por el modelo Y debemos estar claros Que el único modelo Que restituye derechos El único modelo Que devuelve Verdaderamente Dignidad a la familia Dignidad a la familia Totogalpina Y a la familia nicaragüense El único modelo Que se preocupa Por los campesinos Por los obreros El único modelo Que ha venido Tratando de restituirle Los derechos Desde hace mucho tiempo A toda la familia Nicaragüense Es el frente Sandinista De liberación nacional Y por eso Vamos a ir a votar El 4 de noviembre Por el frente Sandinista De liberación nacional No por el candidato Alcalde No por el candidato Vicealcalde No por el candidato Primer concejal No por el candidato Al resto de concejalía Es por el modelo Que se viene impulsando En nuestro país En el cual Todos somos Parte integral Importante Para poder desarrollar Todos y cada uno De los sectores De nuestro pueblo El hecho Es que tengamos Un concejal De Coyolito De La Palmera Del Fraile De Terrero Grande De Cuje De Cayantú No quiere decir Que ese concejal Es el que va a decidir Plenamente Por su comunidad Si el frente Sandinista De liberación nacional Ahí tiene Un nivel organizativo Muy grande Con los gabinetes Del poder ciudadano Con las jefaturas Comunitarias Con las comisiones De la juventud Con las comisiones De la mujer Y todos ellos Compañeros Todos ustedes Tendrán que velar En conjunto Con el candidato A concejal De su territorio Por el desarrollo Por el desarrollo De su comunidad Y elevarán Las propuestas Al consejo municipal Lo que esta estrategia De ampliar De ampliar Concejales En cada uno De los territorios Nos permite Es agilizar Los trámites Es darle más Éxito Garantizar Que haya transparencia En la ejecución De los proyectos Es que los proyectos No se traben Mucho tiempo Sino que sean más ágiles Porque va a haber Más comunicación Va a haber más cercanía Y la comunidad El poder ciudadano Las familias enteras Podrán tener Mayor acceso A las autoridades En el territorio Eso es Lo que persigue El Frente Sandinista Lo ideal Decide el comandante Daniel Sería que hubiera Un representante Por comunidad Y por barrio En todo el territorio Es decir Si Totogalpa Tiene 39 comunidades Y 6 barrios Lo ideal Compañeros y compañeras Es que hubiesen 45 concejales Uno por cada barrio Uno por cada comunidad Pero no podemos correr Sin primero caminar Tenemos que caminar Primero Y en ese En esa lógica De trabajo En esa lógica De buscar Cómo Ir aumentando El progreso Y desarrollo Es que ahorita Tenemos candidatos A 16 concejales Y posteriormente Vendrán más Seguramente Con el fortalecimiento Con la unidad Con la inclusión Con el diálogo Con el consenso Que debemos de venir Desarrollando En todos y cada uno De los sectores El Frente Sandinista Quiero depositar su voto Por la organización Que le ha restituido Los derechos Por la organización Que abuela Por los intereses Del pueblo El llamado El llamado Nuestro A que Juntos Y juntas Con disciplina Con fe Con esperanza Nos movilicemos Todos A depositar el voto En nuestra respectiva Junta receptora El próximo 4 de noviembre Para que Sigamos Avanzando Y sigamos Trayendo proyectos De naturaleza Como esta Que estamos inaugurando El día de hoy Cuando la compañera Susan Llegó Al gobierno Municipal A la alcaldía Del poder ciudadano A solicitar El respaldo De nuestro gobierno Para la perforación De ese pozo Nosotros No le preguntamos A ella ¿Son liberales O son sandinistas Los que se van a beneficiar De ese pozo? A nosotros No nos interesa eso Nos interesa Ayudarle a la gente Nos interesa Ayudarle a la familia A la familia Totogalpina Ella nos dijo Hay un fundamento Muy grande En toda esta obra Que se quiere realizar Y es Garantizar La reforestación De los mini acueductos Garantizar Que el agua La poca agua Que hemos destruido Porque hemos quemado Porque hemos despalado Por un sinnúmero De malas prácticas Que veníamos desarrollando Esas micro cuencas Tengan Perdón Esas 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 micro cuencas Tengan Árboles Para que se puedan Reforestar Para que puedan Sembrarse A orillas De esas micro cuencas Y que nos garantice Que va a haber agua Durante más tiempo Y para eso La comunidad De La Palmera Está organizada Y dijimos Si es para beneficio Del pueblo De Totogalpa No solamente Le vamos a dar Plantas Para que vaya A reforestar Como efectivamente Hicimos Porque le entregamos Más de 200 plantas Para que reforestar Sino que también El Frente Sandinista Le va a gestionar Que le perfore Su pozo ahí Para que beneficiemos A todo el sector De Sabana Grande Y aquí Queda de manifiesto Una vez más Primero La voluntad política Del Frente Sandinista Y segundo Nuestro modelo De responsabilidad social Compartida Que venimos desarrollando En cada uno De los territorios El mejoramiento A la obra Del pozo Instalándole Bombas sumergibles Con panel solar Que garantiza El microrriego Ese es un esfuerzo Propio de la comunidad Que hay que reconocerlo La comunidad organizada Aprendió nuevas técnicas Y las está poniendo En práctica Y eso es lo que quiere Nuestro modelo No quiere que les Perforemos el pozo Y después nos vayan A pedir la bomba Y nos vayan a pedir El mecate Y nos vayan a pedir Los tubos Para hacer La mejora No, queremos Que la comunidad Se organice Por eso es Responsabilidad social Compartida Para que vayamos Mejorando Las condiciones De vida De cada uno De las familias Totoalpinas Hoy día Podemos decir Que esta microregión Es una microregión Casi urbana Casi urbana Es una zona Semi urbana Que cuenta con Energía eléctrica Que lo que le hace Falta Son los servicios De agua potable Y para ahí apunta Nuestro gobierno Para instalar Mini acueductos Como estamos instalando En el Enocortes Actualmente Para que Nuestros pobladores Nuestras familias Tengan el agua En su casa Pero para eso También Vamos a requerir Del esfuerzo De ustedes Con el sanjeo Con las obras Comunitarias Que se tienen Que desarrollar Y identificar Juntos Los beneficiarios Y la gente Que está dispuesta A que se le lleve El mini acueducto Hasta su casa Me decía Susan Una cosa muy importante El mini acueducto Debe ser utilizado Para agua De consumo humano No es que En cuanto llegue El agua a la casa Lo primero que van a hacer Es buscar Como hacer un sumidero Para hacer una Un inodoro Porque eso Estaría Contra toda la lógica De lo que se está Buscando Lo que se busca es Con agua De consumo humano De calidad Y ese es El objetivo fundamental Por el cual Estaríamos luchando Por los mini acueductos Nuestro gobierno El comandante Daniel La compañera Rosario Nos ha dicho A los gobiernos Municipales Dejen una contrapartida De 7.5% De su presupuesto Para llevar a cabo Obras De agua Y saneamiento En su territorio Y ese 7.5% Se va a utilizar En las demandas Que la población Pida Que la población Organizada Consciente Esté dispuesta A colaborar Para que se lleven A cabo En esa lógica En esa lógica Hermanos y hermanas De venir Mejorando Cada día más Ampliando Cada día más Los beneficios Sin distingo De color político Ni religioso En esa lógica En esa lógica En la cual Nos unimos todos Para dialogar Para consensuar Para hacer mejores Y más obras En esa lógica En la cual La juventud Sandinista O los jóvenes Hoy no pueden Únicamente pensar En su presente Sino también Que ir pensando En el futuro Que van a desarrollar O lo que quieren hacer Por su pueblo Y por sus comunidades En esa lógica En la que las mujeres Ya no son Objetos Sino son Verdaderos sujetos De cambio En nuestro municipio Y en todo el territorio Nacional En esa lógica En la cual Este gobierno Sandinista Que preside El comandante Daniel Sigue creciendo Y sigue aumentando Sus militantes Y sus afiliados Y sus simpatizantes En todo el territorio Nacional Todos diremos El 4 de noviembre A votar En la casilla ¿En qué casilla? ¡Viva el frente Sandinista! ¡Seguimos de frente! Todo el mundo cree Todo el mundo quiere Todo el mundo sabe Todos lo sabemos Nicaragua ¡Fasis malviendo a la joven Que su исторιο Nada No 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 ¡Gracias!